Con una inversión superior a los 100 mil pesos, se llevan a cabo obras de rehabilitación de la Plaza México, conocida también como El Mirador. El alcalde Jericó, Ábramo Mazo, supervisó el avance de los trabajos que conjuntamente realizan las direcciones de ecología y servicios primarios. Se le está invirtiendo más de 100 mil pesos entre reparación de fuentes, acanalado, las lumineras que estaban dañadas se están soldando, se van a poner nuevas, se está reparando el asta bandera, es la única asta bandera que veo que no tiene bandera, entonces vamos a poner una bandera ya con los previsos necesarios para poder tener una bandera ondeante en la parte del Mirador de Saltío, una de las partes más hermosas de la ciudad, donde podemos apreciar toda la ciudad capital en todo su esplendor. Estamos reparando y limpiando el adoquín, se están reparando las tapas de energía eléctrica, se están reparando las tapas de drenaje. Estas obras de rehabilitación de la plaza deberán de estar concluidas antes del próximo domingo, ya que ese día, desde ese sitio, se cantarán las mañanitas a la ciudad al celebrar el 433 aniversario de su fundación. Las 7 de la mañana es el evento tradicional que se hace, se le canta a la mañanitas a la ciudad capital, se disfruta de una verbena popular con los habitantes de Saltío aquí, es una tamalada, están todos cordialmente invitados, un champurradito con tamales, disfrutando una fresca mañana saltillera, luego pasaremos a lo que es la iglesia El Ojo de Agua, donde se fundó Saltío, y luego a las 11 de la mañana a la ciudad de Cabilo, donde ahí se entregarán las 5 preseas Saltío 2010. Para RSG informó Eduardo Hernández.